Resaltante, importante que se ha dado el día de ayer el señor Camilla, así también el señor Gualito Mójica, le han concedido la asesación a la detención preventiva a ambas personas. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno, el Vice-Ministerio de Transparencia, así como también el Ministerio Público, hemos presentado recursos de apelación correspondientes para que el Tribunal de Alzada, una vez revisados los fundamentos, revoque la resolución, porque consideramos que los elementos que se han presentado no eran suficientes e idóneos para poderse beneficiar con la asesación a la detención preventiva. La investigación todavía sigue en su curso, este es un delito complejo y se ha ampliado por el delito de organización criminal en este proceso y bueno, pues apuntamos a que la investigación se amplíe por el plazo máximo de 18 meses, tomando en cuenta que existen nuevos participantes, existen nuevos sujetos progresales que van a ser incluidos en el presente proceso. Bueno, el señor Camilla hizo considerable inversión en su clínica, también se tiene indicios o elementos de que han comprado nuevos equipos en la clínica y bueno, vamos a establecer si estos recursos provenían del señor Marcet o no. El señor Alberto Mojica compró un bien inmueble de 50 hectáreas en la zona del Urubó, en un precio de 1.400.000 dólares y su perfil económico y social no le permitían realizar dicha compra. Así como también la compra fue autorizada por el señor Marcet y la entrega del dinero fue realizada por una de las personas de confianza del señor Marcet. Las más resaltantes son que a ambas personas se le ha fijado 30.000 bolivianos de fianza, al señor Camilla detención domiciliaria las 24 horas con un escolta policial y al señor Mojica 24 horas detención domiciliaria sin escolta policial. Gracias. Gracias.